Don Tomás Tavira, bueno pues una función más para su empresa que poco a poquito va haciendo historia en el boxeo capitalino. ¿Cuántas funciones van ya con esta? Bueno, en total debemos de llevar desde que estaba yo en el Domo Quid Azteca, hicimos 10 funciones en el Domo Quid Azteca. Y el año pasado, entre el antepasado y el pasado, hicimos 4 más, sería la quinceava. La décimo quinta. La décimo quinta. Pero hablando del distrito, aparte pues he hecho en otros lugares, en Pachuca también, hace unos cuantos añitos, en Tlaxcala. Pero ahorita en el distrito llevamos esas quince. La dedicado aquí nada más en la Ciudad de México ahorita. Sí. Una función interesante, ¿no? Chamacos que van subiendo, que van creciendo, que salen a riparse en el ring. Pues son muchachos nuevos valores, que es lo que queremos impulsar en nuestra fundación. Esto lo organiza la fundación Tomás Tigre Tavira. Es en memoria de mi hijo Tomás, que hicimos esta fundación. Y es la idea, es darles trabajo a los jóvenes, porque hay mucho boxeador que empieza, que está desde cuatro rounds de seis, y que pasa hasta un año y no pelea. Y llegan a retirarse teniendo cualidades para poder lograr y llegar, inclusive a ser campeones mundiales, pero no tienen las oportunidades. Esa es la idea de la fundación Tomás Tigre Tavira. O sea, la fundación es impulsar el boxeo, no le importa el negocio, sino más bien llevar a los muchachos a nuevos destinos. Exacto. Sí, este, lo hacemos con propios recursos, no tenemos patrocinadores que nos estén apoyando, y por medio de esta charla que tenemos, ojalá y alguien se acerque a platicar con nosotros, para ver si nos pueden apoyar para seguir haciendo estos eventos. Yo creo que sí es importante, ¿no? Yo creo que, bueno, mucha gente ve las entrevistas y, pues, no hay de faltar quién se acerca realmente a apoyarlo también a la fundación y a usted, don Tomás. ¿Quiénes van en la pelea estelar de mañana, sábado, en el Deportivo del Lance Xenial? Van a la pelea estrella a ocho rounds Isaac Cerda, contra Vicente Hernández, Paquiao, que le dicen Paquiao Hernández. Es una pelea de revancha, ya pelearon ellos el año pasado, Isaac le ganó por decisión. Va a ser Raúl la pelea, ahora va a ser a ocho. Entonces, tenemos buena expectativa que va a ser una muy buena pelea. ¿Y abajito en la semifinal? En la semifinal vamos a meter a Arturo Bustamante, que sí, ya ustedes ya lo han visto pelear y todo, va a estar una buena pelea con Jonathan Paredes. Además de la pelea de mujeres de Erika Rodríguez, contra esta niña que viene de Luz María, que viene de Oaxaca. Van a estar muy buenas, inclusive el Felucho, es un buen boxeador, y va con Víctor Hugo, que es también un buen boxeador. Eso puede ser una protección rebe en la noche. Sí, va a ser una excelente función. Yo invito a quien esté viendo de hoy a mañana esta entrevista, a que nos vaya a apoyar 150 pesos en gradas y 200 en Rinsay. Y más que nada, pues es para la fundación, si nos va bien, la otra viene, y si nos sigue viendo bien, la otra. Estamos pensando hacer por lo menos cuatro funciones en este año. Y si nos va bien, y tenemos algún patrocinio de alguien que se acerque para apoyarnos, el próximo año haríamos ocho, haríamos diez, todo está dependiendo de que tengamos algún patrocinio. Yo siento que sí hay gente que quiera apoyar. Nada más es cosa de que se acerque y hacerles ver que no es un negocio. ¿Algún teléfono de alguien que quiera apoyarnos se puede acercar a usted? Bueno, el teléfono es el celular es 044-55-2080-2195. Pues ojalá y haya respuesta de la gente. Yo espero que nos conoce mucha gente en el ámbito del box y poniendo su granito de arena, esa gente que quiera apoyar. No queremos inclusive patrocinios de unas cantidades enormes, ¿no? Sino de cantidades pequeñas, pues se va haciendo ahora sí que la ronchita para poder llevar a cabo las demás funciones. Tenemos proyectos muy buenos, la verdad, tenemos proyectos buenísimos. Además, nuestra fundación está registrada ante Hacienda, ante el Seguro Social. A los muchachos boxeadores los aseguramos en cada pelea que tienen, los aseguramos. Tenemos la firma electrónica para asegurarnos. O sea, está bien registrada nuestra fundación. Todo está en orden. Todo está en orden protegido. Todo, todo, todo está muy bien. Sí, entonces, ya con esta, con todo lo que tiene la fundación ya registrado y todo, pues que se acerque la gente que quiera apoyarnos. Claro. Sí, que se acerque para poder seguir. Además, tenemos el gimnasio del Deportivo Azcapotzalco, en el que tenemos como 70 chavos entrenando entre mujeres, hombres y adultos, entrenando ahí, y la mayoría están becados. O sea, no pagan. Sí, es un semillero. Y no pagan. Entonces, necesitamos apoyos de la iniciativa privada o de alguien que nos pueda apoyar para seguir luchando por estos jóvenes, sacarlos de la malicia, de sacarlos de andar haciendo otras cosas y dedicarse al deporte. Nuestra misión es formar hombres de futuro, hombres de bien. Esa es la misión de la Fundación Tomás Tigre Tavira. Pues, don Tomás, le agradecemos mucho sus palabras para nosotros los democados de informa. Y estamos mañana pendientes de la función. Al contrario, gracias a ustedes y una vez más la invitación al público para que asista, porque además va a ser una buena función. Se los puedo asegurar que van a salir muy satisfechos de la función. Hermanos, aquí las voy a hacer.